Música Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas Artes como Destino de la Cátedra Cervantino UG, organizada en el marco de este espacio de encuentro de talentos artísticos universitarios. En esta charla platicaremos sobre arte neuronal, el fenómeno neuronal de la experiencia estética, a cargo de Diamida Ordaz Lozano. En esta charla conocerás el fenómeno neuronal de la experiencia estética a partir de observar el arte neuronal y que tiene que ver con el funcionamiento neuronal humano. Muchas gracias por acompañarnos y antes de cederle el uso de la palabra, quisiera presentarla con el auditorio. Diamida Ordaz, doctora en artes por la Universidad de Guanajuato, con la investigación en arte neuronal, una aproximación al fenómeno neuronal de la experiencia estética a través de la obra Oraculum, maestra en educación y licenciada en literatura dramática y teatro por la FFIL de la UNAM. Curso literario dramático y teatro, perdón, por los diplomados en sonido interdisciplinario, en la ENAC UNAM de Neuroestética y Arte en la Facultad de Medicina UNAM. Y de Historia del Arte en el Instituto Cultural ELENICO. Ha sido docente en institutos como la Subdirección de Estudios Internacionales del SENAR, la UNAM, la SEC, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entre otras. Dirige Hábitat Neuronal, Plataformas para la Inversión Neuroestética, PADIT 2019. Y realiza obra artística en la que conviven disciplinas como cinematografía, fotografía, performance, arte sonoro, poesía, entre otras. Con obras como Ehringin, Proteferrum, Cerecitos, Pinalocitos, La Ventana de Atalacome, Encafecelo, etc. Ha presentado su obra en el espacio como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la Cinética Nacional, Oxford International Shortfields Festival, New York y Paris Life of Field Festival, Festival Sur Aural, CSMAS, Galería ABC SENART, Live Performance Meeting, entre otros. Es montañista con experiencia internacional y prácticas de las artes orientales Kiksuhi y Sumia. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a los presentes. Y muchas gracias a la Universidad de Cervantina y a la Universidad de Guanajuato por el espacio y por el interés en el tema. Arte neuronal, el fenómeno neuronal de la experiencia estética. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el deseo? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está lo que toma las más sublimes, atribución por analogía, fotografías mentales que capta la visión y guarda la memoria? ¿Qué pasa cuando percibimos una obra de arte? ¿Las células receptoras permiten la entrada de iones? ¿Las neuronas B4 perciben color y forma? ¿Dicen algunos neurocentristas que la memoria está en el hipocampo? ¿Las emociones en el sistema límbico? ¿El viaje de la vigilia al sueño en la glándula pineal? Muchas preguntas que hago en este pequeño escrito inicial son las que detonaron en mí el investigar este tema. ¿Cómo funciona el cuerpo humano a nivel neuronal cuando percibimos una obra de arte? Es una de las preguntas. Otra de las preguntas fundamentales que tenía, por ejemplo, es dónde está el amor. Que no el enamoramiento, porque ese ya muchos han dicho que en buena medida está en una serie de funciones químicas y sustancias químicas que se mueven cuando encontramos a alguien, lo vemos y decimos, ¡ah, qué persona tan increíble! Hablo del amor, de aquella otra cosa que tiene que ver para mí con desear el profundo bien de aquello que amamos. Conos y nosotros, no hablo del amor a partir de poseer, hablo del amor a partir de querer que aquello esté bien porque lo amo profundamente. ¿Dónde está eso? Está en una cosa que los neurocientíficos llaman mente y de la que vamos a hablar un poco más adelante. A estas preguntas, les decía, detonaron en mí investigar el fenómeno neuronal de la experiencia estética vinculada con el arte y desarrollar una idea de algo que llamo arte neuronal. El arte neuronal, entendido como toda aquella expresión artística basada en el uso consciente, reitero la palabra consciente, en el uso consciente de información neuronal, tanto para percibir como para crear arte. ¿Por qué reitero la palabra consciente? Porque para el arte neuronal no basta con que se activen mis neuronas cuando yo hago cualquier cosa. Esas se activan en tanto estoy vivo, ya está, ni siquiera tengo que estar despierto, estoy dormido y están profundamente activas. De hecho, es un momento donde están muy activas muchas veces. El arte neuronal trabaja con esta información de manera consciente. Lo voy a desarrollar más, más adelante. Y para el arte neuronal también es muy importante el no solo abordar este tema desde la perspectiva teórica, también lo aborda desde la perspectiva material. Es decir, cuáles son esas cosas materiales con las que trabajamos para crear aquello que creamos, digámosle obra de arte en este caso. Y también desde la perspectiva práctica, cómo funciona aquello, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr el uso consciente del funcionamiento neuronal humano. Bueno, es importante decir que el arte neuronal está sustentado en una estética, lo voy a leer tal cual, en que el ascenso transdupercepción de las obras es el punto inicial de la percepción de las mismas, valga la redundancia, y el ascenso transdupercepción de la información es el inicio de la creación. También más adelante voy a hablar de a qué me refiero cuando hablo de senso transdupercepción. El arte neuronal desde la teoría hasta la práctica, por un lado tiene que ver entonces con el funcionamiento neuronal humano ante la creación y percepción de arte, y por otro también con el devenir histórico. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hay? ¿Cuáles son las obras que podríamos pensar que se circunscriben a la idea del arte neuronal? Eso también es muy interesante cuando uno lo analiza, porque se va dando cuenta que no cualquier obra podría estar ahí. Y para mí, algo muy importante que enuncio frecuentemente es no basta con poner la palabra neuronal, como no basta con poner cualquier palabra a un proceso artístico para que lo sea. Ahora, tiene que tener, por eso hablo también de la praxis y de la materialidad, debería tener una serie de cualidades que entonces sí permiten que lo sea, porque si no, pues sí, yo le pongo neuronal a la pintura que pinto y parecería que ya por eso lo es. A mí me parece que no es así. Algunos me acusan de purista por esto, pero bueno. Ahora, quiero hacer una advertencia para adentrarnos en el universo del vínculo entre la neurociencia y el arte, que después se traduce en el vínculo entre lo neuronal y lo estético en relación con el arte. La manera en la que yo lo abordo considera una serie de paradigmas de pensamiento que me parecen muy relevantes y creo que si no lo abordamos así, corremos ciertos riesgos, corremos el riesgo de pensar que, y lo he escuchado muchas veces, que la neurociencia que le podría aportar al arte. El conocimiento neurocientífico y el conocimiento neuronal no es arte, no, no lo es y no pretende serlo. Esto es una cosa también importante de mencionar. No es arte, pero nos permite reconocer procesos muy relacionados con el arte porque nos permite reconocer procesos muy relacionados con lo sensorial en primera instancia. Y si nos vamos más profundo con la sensibilidad. Entonces, volviendo a los paradigmas de los que yo hablaba, me parece también importante considerarlos porque si no corremos el riesgo de como de meternos en una alberca de conocimientos, un montón de conocimientos y perdernos en ella. Y decir, ¿para dónde va esto? Me están hablando de neurociencia, pero me están hablando de estética, pero me están hablando de arte, pero de lo neuronal. ¿Qué más? ¿Y cómo abordo todo eso? Entonces, yo considero que hay que darle la oportunidad de entrada a la idea de la simplicidad y la complejidad. No solo la complejidad. La simplicidad es parte de la complejidad. Desde cierta perspectiva, la complejidad podría ser un cúmulo de simplicidades que empiezan a correlacionarse entre ellas. A veces, cuando se habla de complejidad, pareciera que lo simple está allá. No, es parte de. Y hay cosas que es importante observarlas desde la perspectiva de la simpleza. Y luego, que es importante observarlas desde las dos perspectivas. La realidad es muy evidente que no es solo simple. No se trata de unidades con pocas y claras cualidades sin relación entre sí. La realidad que vamos viviendo nos deja por sentado que vamos caminando en un montón de simplezas que se comunican y se relacionan y entonces nos empiezan a hacer la vida compleja. Compleja que no complicada. También habría que hacer esa distinción. Entonces, pensemos en la simplicidad. Yo la abordo mucho desde la perspectiva de Edgar Morán. No nada más yo. Es alguien a quien al que hay que referirnos cuando hablamos de complejidad. Y él dice, cito textual, la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento. Yo personalmente no hablaría de que el pensamiento simplificador falla. Yo hablaría de que no siempre es adecuado o suficiente. Es que falle, es que no alcanza muchas veces. Sin embargo, está ahí y funciona y existe. Esta complejidad y esta simplicidad me parecen muy relevantes para abordar el tema. Primero, siguiente cosa relevante. Lo que llamo la necesaria relación entre campos de conocimiento. Cuando abordamos el tema lo neuronal, partimos en buena medida del estudio de la neurociencia. Y cuando hablamos de neurociencia, hablamos de uno de los ejercicios interdisciplinarios más potentes que han existido en la historia de la humanidad. Es decir, la neurociencia surgió en un momento donde una serie de investigadores de distintas disciplinas estaban tratando de entender qué es la mente. Cuando pensamos en mente, se trata de aquella cosa que engloba las funciones ejecutivas, o sea, todo aquello que se ejecuta del ser humano y que tienen como base fisiológica al sistema nervioso central, al encéfalo, a los lóbulos, pero que están llenos de cosas que, y vuelvo a mis preguntas iniciales, ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el deseo? Yo sé que hay una base neuronal, pero luego hay otra palabra que se llama deseo, que se llama razón, que cómo la explicamos, dónde la encontramos, cómo la vemos, no la podemos ver. Estos investigadores, me puedo imaginar, que se hicieron estas preguntas y dijeron, ¿dónde está la mente? ¿Qué es la mente? ¿Cómo llego a ello? Se juntaron para responder esto, y estoy hablando de físicos, químicos, biólogos, estetas, se juntaron para entonces empezar a abordar esta pregunta. Una pregunta muy simple. Y construyeron, entre otras cosas, una cosa que hoy llamamos neurociencia. Para muchos este es el surgimiento de la neurociencia moderna. Desde esta perspectiva, cuando abordamos estos temas, estamos abordando temas que tienen, que requieren de una necesaria agrupación de campos de conocimiento en distintos niveles. Yo no puedo preguntarme sobre lo neuronal en el arte sin pensar que eso tiene que ver con algo físico, pero con algo químico, pero con algo biológico, y también con algo estético, y luego vinculado con el arte. Si yo hablo de lo neuronal sin acordarme que hay sustancias químicas que están accionando para eso, que hay procesos físicos que están funcionando para eso, pues es como quedarme en una mirada parcial de lo neuronal. Personalmente yo abogo a una mirada mucho más amplia, porque creo que esto nos da conocimiento suficiente para entonces poder abordar obras que se circunscriban al territorio del arte neuronal. Y debo decir que usualmente, yo he hecho una recopilación de obras que podríamos circunscribir al arte neuronal, y normalmente hay un importante conocimiento de los creadores, dígase artistas, sobre temas que no son solo lo estético y lo artístico. Entran en campos de conocimiento, uno de ellos muy poderoso, la tecnología, de la que voy a hablar más adelante. Hasta el momento no lo he mencionado, pero para el arte neuronal la tecnología se vuelve altamente relevante, y es todo un tema que abordar. Entonces, pensemos en la simpleza y la complejidad, en la necesaria agrupación de distintas disciplinas, y ahí, igual que en la simpleza y en la complejidad, está desde lo disciplinar hasta lo inter, trans, multi, etcétera, disciplinar que se nos ocurra. Lo disciplinar también es importante y lo disciplinar también tiene sus momentos y lo disciplinar también cuenta. A veces hay espacios donde se trabaja mucho con ideas interdisciplinarias y pareciera que se hace de lado a lo disciplinar, como si fuera algo que no está tan padre, y no, también es muy relevante y también nos da mucha información. Hay unos investigadores, Carmen Peraza, Rebeca Sherry y Mónica Castro, en un artículo que escribieron que se llama Una mirada reflexiva desde la disciplina hasta la transdisciplina, y ellos hacen un análisis de las distintas cualidades que tienen que tener cada una de las formas de agrupación de las disciplinas y de conocimiento. Y la que me gustaría mencionar ahora es lo que dicen de lo interdisciplinar. Abordan cada una, ¿no? Lo disciplinar, lo multi, lo trans, etcétera. En cuanto a lo interdisciplinar, hablan de que las disciplinas colaboran, planifican y combinan, negocian, interactúan, se conectan, tienen objetivos y métodos y conclusiones comunes, trabajan en equipo, sobrepasan sus propios límites disciplinares, abordan el mismo objeto de estudio, se enfocan en resolver problemas y se trata de varias disciplinas. Si lo pensamos así, nos daremos cuenta que cuando hablamos de la neurona, específicamente, estamos hablando de una cosa que es tan simple como que es la unidad estructural del sistema nervioso central, pero es tan compleja como que se necesita de conocimiento de un montón de disciplinas para entenderla, para entender cómo funciona y luego cómo su funcionamiento, valga la redundancia, funciona aplicado a, en el caso de lo que yo abordo, al arte y a lo estético. Y también me gustaría mencionar que es importante tener una mirada de lo objetivo y de lo subjetivo. En este tema, esa mirada donde yo veo al objeto y reconozco sus cualidades sin que mi visión, siempre la mirada subjetiva se interfiere, pero tratando de ser lo más objetivo posible, es muy relevante cómo es la neurona, cómo funciona, cómo se transmite la información. Pero también entramos en territorios donde la mirada subjetiva se vuelve profundamente relevante. Entonces, si se fijan, estamos como en un lugar de conocimiento donde requerimos conocimientos que a veces incluso se mencionan como opuestos y existen los dos y se retroalimentan y tenemos que tomarlos en cuenta y entran en juego los dos. Esto es una petición incluso que hago para que podamos entrar al tema del vínculo entre lo estético-artístico con lo neuronal, de manera que no nos sea tan violenta, porque puede ser incluso violento en ciertas circunstancias. Bueno, volviendo entonces al arte neuronal, este se propone para denominar a las obras que se realizan por un lado a partir de la conexión consciente entre el fenómeno neuronal, es decir, el del funcionamiento del sistema nervioso central, y aquí también voy a hacer otra acotación. Cuando hablamos de lo neuronal no estamos hablando únicamente del cerebro, estamos hablando de todo el sistema nervioso central. La neurona es la unidad estructural de todo el sistema. Eso significa que al hablar de esto estamos hablando desde el momento en que la información entra a mi cuerpo. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo es ese momento donde yo me encuentro con lo otro? Y entonces lo que eso otro es, entra a mí. Pensemos en una obra de arte. Cuando yo me paro frente a una obra de arte, ¿qué empieza a pasar? Lo que empieza a pasar en términos neuronales es que sucede el fenómeno del ascenso transdupercepción. ¿Qué es esto? ¿O a qué me refiero cuando hablo de esto? Hablo de tres momentos. Nada más que me gusta englobarlos porque a veces es más fácil, pero los voy a diseminar. Estamos hablando de la sensación, de la transducción. Una palabra muy interesante porque es una palabra muy usada en muchos lugares de disciplinas científicas. Por ejemplo, en ingeniería, en electrónica, hablan mucho de transducción. Y en el arte es una palabra que sigue siendo como rara. No traducción importante, no es traducción, es transducción, la palabra correcta. Y el siguiente momento, la percepción. Entonces, ¿qué es esto del ascenso transdupercepción? Cuando yo me encuentro con la obra de arte, esa obra de arte es información que entra a mi sistema. Es decir, mi cuerpo, a través de mis sistemas sensoriales, lo que tradicionalmente llamamos cinco sentidos, que es una mirada muy reduccionista del asunto, en realidad habría que hablar de sistemas sensoriales. Es decir, sistemas que están compuestos por varios órganos y partes y funcionamientos para cada uno de las formas que tiene el cuerpo humano de recibir información. El olfato, el oído, el gusto, la mirada. Y muy importante, el que tradicionalmente llamamos el tacto, que en realidad es un sistema muy complejo. Es el sistema somatosensitivo, que tiene que ver con toda la piel. Y es un sistema que está relacionado con que recibe información de temperatura, información de vibración. Es decir, no es nada más esto de toco y ya. El sistema somatosensitivo es complejísimo. Tiene también que ver con nuestra propriocepción, es decir, con esta conciencia de yo en el espacio, con nuestro equilibrio, con mi relación con el entorno. Eso, a nivel más profundo, eso es lo que solemos reducir como tacto, cuando decimos tacto, o como sentido del tacto. Estos sistemas sensoriales entran en juego cuando el cuerpo recibe información y son muy específicos. Reciben información de cierto tipo, cada uno de los sistemas sensoriales. El sistema sensorial visual recibe información de fotorrecepción, recibe fotorreceptores a través de la retina. Así, cada uno de los sistemas reciben información muy específica. Así funciona el cuerpo humano. Podríamos ir a lo metafórico y a lo poético y decir, claro, yo escucho con la vista. Incluso existe esta idea de la, no es una idea, la sinestesia, que es un proceso también muy interesante porque no todo es sinestesia. Hay que, para que te diagnostiquen sinesteta, debo decirlo, hay que pasar por una serie de pruebas de tiempo de conocimiento para saber si realmente eres sinesteta. Y lo que pasa con la sinestesia es que, sobre todo cuando somos muy jóvenes, hay un fenómeno que se llama poda neuronal, donde el encéfalo mata o se mueren neuronas que no usamos para cierta cosa. Se dice que los sinestetas conservan conexiones sinápticas entre sistemas sensoriales. Por eso son capaces de que un sistema sensorial les detona, les activa otro. Pero no es magia y no es que no suceda a todos así nada más porque sí. Y pasan por procesos de investigación, insisto, importantes y les hacen pruebas y los mantienen mucho tiempo en estudio para definir que realmente son sinestetas. Más allá de la sinestesia, que es un fenómeno muy interesante y muchos artistas han estado vinculados con sinestesia, se ha declarado como sinestetas a muchos de los grandes artistas de la historia, pensando en un humano no sinesteta, mi olfato huele, mi vista ve, mi oído escucha. En ese sentido, entonces, cada sistema sensorial recibe información de cierto tipo, de un tipo muy específico. El vínculo entre los distintos sistemas sensoriales me da un combo de información. Ese primer momento, cuando esa información llega a mis sistemas sensoriales y activa las neuronas sensoriales, que son estas primeras células de cada sistema sensorial, es lo que llamamos sensación. Lo primero, viene el momento de la transducción. Aquí es muy interesante, yo tengo una discusión con un artista, el creador, investigador con el que trabajo, porque yo no estoy segura de si sucede primero la sensación y luego la transducción. Y él dice que así va, ¿no? Primero sensación, luego transducción. Y a mí es un tema que me sigue costando trabajo. ¿Qué es la transducción? Es un cambio de medio energético de la información. La información sigue siendo, pero, si yo como chocolate, no puede pasar chocolate de neurona a neurona dentro de mi cuerpo. No es chocolate lo que se interna como lo conocemos. Ahora, en otro sentido, sí es chocolate. Pero es chocolate transducido a señales electroquímicas, sobre todo eléctricas, aunque empiece a entrar en juego el tema químico, por la sinapsis y por todas estas sustancias químicas que empiezan a lanzarse cuando la información pasa de neurona a neurona. Entonces, por eso la transducción no es una traducción, no es como yo traduzco de inglés a chino. En la transducción, la sustancia sigue siendo, la energía sigue siendo, nada más que cambia de forma para poder existir y moverse en un medio energético nuevo, que no es el de afuera. Nuestro cuerpo es una máquina transductora todo el tiempo. Todo lo que recibimos lo está traduciendo a electricidad, básicamente. Porque es la manera en la que el cuerpo puede procesar esa información y la puede pasar. Y luego viene el momento de la percepción. La percepción está muy ligada a la sensación y a la transducción, pero la percepción tiene que ver con cuando esta información que entró comienza a hacerse consciente en el cuerpo humano, consciente que no racional, que son dos cosas distintas. El proceso de razonar todavía está muy allá. Claro, en términos todo esto pasa súper rápido, en términos temporales que nosotros como humanos no somos capaces de reconocer. Estamos hablando de procesos que pasan muy rápido, pero el proceso de razonamiento está muy lejano del momento en el que yo siento transdusco y luego percibo, la percepción comienza a acercarse a los procesos siguientes. Pero bueno, en primera instancia, cuando hablo de senso transdupercepción, hablo de estos tres primeros momentos de la entrada de la información. A mí me parece que estos tres primeros momentos son muy poderosos y muy importantes, precisamente porque no tienen todavía que ver con el proceso de razonar información. Tienen que ver con aquello que me genera el encuentro con lo otro de momento. Tienen que ver con una cosa mucho más sensible, mucho más sensorial es la palabra y tienen que ver con la generación y producción de emociones de aquello con lo que me estoy encontrando. Este momento, insisto personalmente, a mí me interesa mucho en el territorio de la obra de arte. Más allá de empezar a enjuiciar o a hablar de qué significa, qué me generó. Por ejemplo, estoy hablando de que este momento está vinculado con qué me genera la obra de arte, pero todavía no lo estoy razonando, todavía no me hago la pregunta, todavía no llego allá. Y estos momentos me parecen muy puros. Personalmente, la obra de arte que te detona con potencia, este proceso de censo transdupercepción, me parece que son obras magníficas, esas que te encuentras y no sabes qué, no sabes por qué, pero te movieron profundamente a la sensibilidad. Sin embargo, estos no son los únicos momentos del procesamiento de información. Son los que a mí me interesan, pero luego hay otros. Ya que la información se internó, que ese censo transdupercibió, empezamos a generar nuevos procesos con ella, ya sea para desecharla, nuestro sistema hace eso, dice esto no me interesa más, o dice, ah, esto está interesante, y empieza a llevarla a otros niveles. La empieza a memorizar, que es otra parte muy importante del proceso, la memoria. Empieza a generarnos, a partir de la memoria va muy de la mano, experiencias, la memoria y la experiencia están muy vinculadas. Y luego empieza a generar otros niveles, como el vínculo entre toda la información previa que existe en mi sistema, es decir, todo lo que ya guardamos, de todo lo que hemos aprendido y memorizado a lo largo de nuestra historia, se relaciona con aquello nuevo que entró. A partir, vuelvo al ejemplo, de observar una obra de arte. Se empiezan a relacionar, y entonces yo empiezo a hacer juicios, empiezo a razonar, ahora sí empiezo a razonar la información. Y empiezo a llegar a juicios, y empiezo a llegar a conclusiones, y empiezo a decir, ah, está bella, no está bella, me gusta, no me gusta. Por eso, y me voy a realzar un poco, yo abordo el término de la experiencia estética desde el momento del ascenso transdupercepción, pensando en la estética como ese momento de encuentro con lo otro, en primera instancia, ese momento en el que yo siento, percibo aquello, ahí para mí comienza la experiencia estética, ese encuentro estético. Luego, para valorarlo y catalogarlo, y ponerle una categoría, como conocemos, a la belleza, la fealdad, lo grotesco, esa información tuvo que senso transdupercibirse, pasar a la memoria, generar experiencia, comenzar a razonarse, y entonces empezamos a hacer juicios, vincularse con mis conocimientos previos, y entonces comenzamos a hacer juicios de esa información y a decir, ah, me gustó, no me gustó, pero ya de manera muy consciente, ya lo puedo incluso enunciar. Empezamos a razonarla y empezamos a ponerle nombres también, para entenderla y para socializarla. Y entonces yo digo, esto es bello, esto es feo, esto es grotesco, esto es sublime, y otras categorías estéticas que existen. En ese sentido, la estética está muy vinculada con la belleza, y se habla mucho de la belleza, incluso hay quienes dicen que la estética es el estudio de lo bello. Desde mi perspectiva, la estética es mucho más que el estudio de lo bello, y lo bello es una parte de lo estético. El mundo está sujeto a ser estetizado, y también cabe aclarar que la estética no es exclusiva, el arte. La estética es algo que vivimos todo el tiempo, vamos teniendo encuentros estéticos. Luego, el arte, sobre todo el arte más tradicional, más clásico, está absolutamente relacionado con la estética. También hoy vivimos en una época en donde mucho arte dejó a la estética un poco de lado, o le quitó cierto nivel de importancia. Y entonces ponen más atención, por ejemplo, en lo conceptual de la obra de arte. No es que la obra de arte no tenga una configuración estética, eso es muy importante. Sigue teniendo una, si yo pongo un tabique en medio de un museo, y eso lo presento como obra de arte, sigue teniendo una configuración estética, porque es un cuerpo que tiene cualidades que le dan una configuración estética. Y yo podría verlo y decir, ah, es de este tamaño, se ve rugoso, tiene tal color. Empiezo a percibir esa información. Y si lo toco, pues digo, está rugoso o no, o lo que sea. Tiene una configuración estética. El tema es que hay muchos artistas que no ponen atención a ello. Y, bueno, está bien. Ahí el arte tiene esta cualidad también de ser un instrumento para poder comunicar la manera en la que yo veo las cosas. Bueno, dicho todo esto, todos estos elementos de los que hablo forman parte de la experiencia estética. Desde el momento que la información entra a mí, pasa por todos estos procesos, y entonces yo hago juicios de aquello. Decido si me gusta o no me gusta. Decido cómo es. Hay cosas que se quedan en momentos previos. Hay cosas que digo, a mí eso ya no me interesó y no la quiero razonar. Personalmente, incluso, yo he experimentado, he tenido experiencias estéticas tan potentes que no las quiero razonar no porque no me hayan gustado, sino porque me gustaron mucho. Entonces, porque eso que me generó de momento fue tan valioso y tan importante que se colocó en un lugar que no sé explicar, que está mucho más allá de razonarla o categorizarla. Está fue una experiencia tan potente, tan poderosa, que ya ni siquiera quiero tomarme tiempo de pensarla. Más bien quiero disfrutarla y vivirla. Personalmente me pasa eso a veces con ciertas experiencias estéticas. Ahora, ¿de qué manera reconocemos el fenómeno neuronal cuando estamos hablando de la experiencia estética de entrada? Yo hice ahora un caminar teórico por estos momentos por los que pasa la información. Y cuando hablo de que pasa la información, es que pasa de neurona a neurona. Desde que entra en mi sistema, esta información se sensotransdupercibe y desde el momento que se transduce, es decir, que se convierte en energía que puede pasar dentro de mi sistema, empieza a pasar de neurona en neurona por todo el sistema nervioso central hasta que llega a cada uno de los lugares del encéfalo, entendiendo al encéfalo como el tallo cerebral, toda la parte central de lo que reconocemos como cerebro y los lóbulos. Y al cerebro, específicamente, entendiendo al cerebro como los lóbulos. Encéfalo y cerebro no son lo mismo, el cerebro es parte del encéfalo. Cuando esta información llega a estos lugares y comienza a procesarse, si esa información olfativa va a recorrer este camino a partir del sistema olfatorio y va a llegar a los lugares donde ese tipo de información se procesa. Que no nada más es un lugar, eso es muy importante también de decir. Todo el funcionamiento encefálico, cerebral, neuronal es muy complejo. Y aquí voy a retomar mi advertencia. Es tan simple como decir una neurona. Si yo digo una neurona, pues es una célula. Eso podría parecer muy simple, pero yo podría hacer un tratado filosófico solo a partir de la idea de la neurona y empezar a hablar de qué es la vida y cómo respiramos y a preguntarme cosas como dónde está el amor solo a partir de la reflexión de la neurona. Me puede llevar allá. El funcionamiento del sistema nervioso central completo, del encéfalo y del cerebro, es profundamente complejo y profundamente simple. Información eléctrica que pasa de neurona a neurona. Qué simple. Nada más que es información que se empieza a relacionar con sustancias químicas, que no funciona de la misma manera en cada uno de nuestros cuerpos. Aquí me gusta mucho usar el ejemplo de los neurotransmisores. Sí, hay una lista de neurotransmisores. Dentro de nosotros funcionan, existen, pero resulta que no todos los tenemos o los segregamos en la misma cantidad. que no a todos nos funcionan igual. Que incluso aunque tengamos un funcionamiento normal, tenemos picos distintos en relación a esto. Y esto influye directamente en nuestro comportamiento. O sea, no es... Y ahí empezamos en el territorio de lo simple y lo complejo. No es nada más sustancias químicas que se accionan. Es que a partir de esas sustancias yo puedo terminar suicidándome. Por ejemplo, si no segrego la cantidad adecuada o si segrego de más puedo terminar con un ataque. Me gusta usar ese ejemplo porque es importante reconocer que los seres humanos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. Y vuelvo al territorio de la complejidad y vuelvo al territorio de los opuestos. El funcionamiento neuronal en el sistema nervioso central es muy complejo porque empieza a relacionarse de maneras distintas en distintos niveles de relación y se están accionando varias cosas. La información no se procesa en un solo lugar. Va pasando de un lugar a otro y a veces se va a distintos lugares. Y a veces hay información que dice ah, esta me sirve para esto pero también me sirve para esto y también me sirve para aquello otro. Y eso se relaciona con nuestra personalidad, con nuestro comportamiento, con las funciones ejecutivas, cómo ejecutamos cosas, cómo somos, cómo hablamos. Cómo sentimos. Y cuando yo abordo esto no acabamos nunca. Ahora, en relación con lo artístico, la manera en la que el arte neuronal utiliza la información es relativamente básica hasta el momento porque entendamos que entramos en territorios donde vuelvo a la pregunta ¿cómo utilizo esa información? Yo he hecho un recopilado de obras que utilizan la información para hacer es decir, el creador dice yo voy a crear mi obra a partir del funcionamiento neuronal de tal cosa y también hay obras que utilizan la información neuronal para provocar algo en quien las percibe. Yo voy a utilizar mi obra para provocar tal cosa en lo que tradicionalmente se llama receptor a mí me gusta más usar la idea de perceptor en este sentido hay una obra que me gusta mencionar mucho Music for Solo Performer se llama de un artista del siglo pasado llamado Alvin Lucier pueden encontrar en internet el video es fascinante porque además es un video del siglo pasado y lo que Alvin Lucier hizo fue colocarse una serie de sensores en la zona encefálica sensores relativamente austeros para la tecnología que existe hoy y esos sensores estaban conectados a un sistema de instrumentos de percusión entonces él hizo un trabajo de biofeedback donde tú a través de este aparato externo a tu cuerpo pero conectado con tu cuerpo empiezas como a retroalimentar el aparato la información que el aparato genera te retroalimenta y tú retroalimentas al aparato en este caso a los sensores de manera que se concentraba él trabajaba buscando yo no sé si lo logró no soy capaz de decirlo buscando controlar su funcionamiento neuronal para que a través de eso los sensores lanzaran lo que estaba pasando ahí y detonaran que empezaran los instrumentos de percusión a percutir y si cuando uno ve la grabación empieza ves cómo se concentra empieza cuando empiezan a conectarle todo se concentra y empieza todo aquello a percutir y lo que uno escucha básicamente es ruido ruido de instrumentos de percusión es muy interesante profundamente interesante un experimento relativamente austero digo relativamente y un poco con sarcasmo ahora les voy a decir por qué me parece que uno de los experimentos más auténticos que han existido de lo que yo llamo arte neuronal y yo pensaría que probablemente cuando menos en el territorio de lo que conozco hasta ahora probablemente la primera obra que inaugura el arte neuronal ahora esto que hizo Alvin Lucier el siglo pasado a mitad del siglo pasado cuando hablo del siglo pasado no estoy hablando de los 90 y de los 80 estoy hablando de no recuerdo el año exacto pero creo que es el 54 1954 tal vez o sea estamos hablando de hace varias décadas cuando no teníamos por ejemplo aparatos no sé si lo está tomando pero las computadoras no había eso de ahí para mí empieza el arte neuronal y aquí esto nos ejemplifica de manera muy clara cuando hablo de el uso consciente de la información neuronal no nada más estoy hablando de que lo neuronal existe estoy utilizando aquello que detona mi funcionamiento neuronal interno para generar un algo en el exterior y ese algo tiene una configuración estética en el caso de Alvin Lucier también es muy interesante porque como no se logra un control real de su movimiento neuronal tampoco se logra un control real de cómo percute eso por eso digo que escuchábamos ruido no llega a un punto donde empieza a haber una especie de composición o decir ahora mis ondas alfa van a entrar en acción entonces los instrumentos van a percutir de tal manera pero ahora pues no eso es un territorio muy complejo y al que debo decir hay quien está intentando llegar yo veo que nadie ha llegado todavía pero están en eso y está muy interesante bueno de Alvin Lucier voy a saltar hay otras obras que han trabajado en este sentido hubo un boom muy importante en las últimas décadas en realidad cuando todo el tema computacional y todo el tema de generación tanto de hardware como de software empezó a evolucionar y entonces hubo un boom de artistas interesados por estas cosas y utilizar este tipo de cosas para generar sus obras de arte hay por ejemplo una que me parece muy muy interesante donde trabajan con personas que tienen total parálisis corporal no cerebral solo corporal y entonces les colocan unos sensores para que a partir de su funcionamiento detonen unos globos con pintura su funcionamiento neuronal detonan unos globos con pintura en una especie de lienzos y pues estos globos pintan la lógica es que la gente pinta en realidad bueno lo que pasa es que el movimiento este detona que exploten los globos volvemos a no hay un control estético directo y bueno hay una obra que a mí me parece muy interesante de una artista neoyorquina llamada Lisa Park es neoyorquina con es oriental también no sé si exactamente japonesa pero Lisa Park hace una obra donde eunoia se llama también pueden encontrar fácilmente en youtube a Lisa Park y el video en eunoia ella hace algo muy similar a elvin luciero nada más que en lugar de conectarse unos sensores que son como unos pedazos ahí de plástico con gel y unos cables Lisa Park se conecta algo más cercano a esto una diadema que es un sensor seco transcranial son sensores que se pueden colocar encima de la piel que no requieren ningún tipo de gel para poder transmitir la información simplemente me lo coloco y empieza a partir de un software y aquí empiezo a ir al territorio de la tecnología a partir de un software vamos a lo voy a aprender y esto es todo un tema y voy a esperar que en algún momento lo reconozca si no ahora me doy tiempo para esto bueno a partir de un software yo puedo empezar a tener una representación gráfica de lo que está sucediendo ya empezó aquí una parte ya se activó y de este lado ahora también este va a empezar a activarse eventualmente ahí está esto se empieza a activar y empieza a mostrar esa representación gráfica de lo que está sucediendo a nivel neuronal de manera interna en mí en este momento esto lo estamos haciendo en este momento en vivo debo decir que el sensor seco transcranial de Lisa Park es mucho más interesante que este que tengo yo porque es un sensor de me parece que 12 o 13 canales el que utiliza este que tengo yo es de dos canales es una diferencia grande sin embargo ya empezamos a tener cierto tipo de evidencia Lisa Park utiliza esto y coloca unos yo les digo potes de agua en una configuración estética muy bonita dentro de una instalación en un museo y a partir de vibraciones de las vibraciones que se generan en toda esta conexión que tiene desde el sensor seco transcranial esos potes de agua comienzan a vibrar vinculados también a partir de un software musical es Lisa Park manda la información que está sucediendo acá al software y el software manda para que empiecen a vibrar y entonces los potes de agua empiezan a generar patrones y la configuración insisto estética de la pieza es súper bonita tú la ves y dices qué belleza y además Lisa tiene todo un discurso filosófico muy interesante donde cada uno de los potes está relacionado con distintos distintas formas de la personalidad y entonces ahí ya hay todo un rollo que Alvin Lucierno tenía ahora cuando yo reflexioné estas dos obras la de Lisa Park que es una obra de 2012 tiene Eunoya 1 que me parece que es 2012 y Eunoya 2 que me parece que es 2013 la enorme diferencia que yo veo entre una y otra es la configuración estética que sí tiene Lisa Park pero no es una configuración estética estructurada a partir de su funcionamiento neuronal es una configuración estética externa o sea yo coloco los potes de agua bien acomodados bien bonitos este relacionados entre ellos en un espacio increíble cuando uno ve lo de Alvin Lucier ves los cables ahí que están de un lugar a otro cuando ves lo de Lisa Park dices insisto qué bonita cosa pero no son no son las neuronas a este nivel a otro nivel claro pues es el comportamiento humano no es esto lo que está haciendo esa configuración estética y la otra la diferencia tecnológica insisto cuando ves lo de Alvin Lucier te das cuenta que están ahí todos los cables pero al final son sensores es muy similar Lisa Park tiene una diadema súper bonita muy sofisticada de una empresa que se dedica a hacer este tipo de cosas tiene compus tiene software empieza a tener estos elementos tiene una representación gráfica luego hay que ver qué se hace con esta representación gráfica y cómo se interpreta todo esto lo que esta representación me está dando son seis parámetros en función a tengo onda gamma alta y baja tengo gamma beta y alfa alta y baja eso es lo que me está dando cómo está mi cerebro vibrando moviéndose en términos de frecuencia gamma frecuencia beta y frecuencia alta frecuencia alfa perdón alta y baja esta gráfica es muy similar y estas dos de aquí son muy interesantes porque es un software que me permite observar estado de atención y estado de meditación cuando yo estoy muy atenta en los momentos que pongo mucha atención esto va a empezar a elevarse y luego baja y lo mismo pasa cuando me relajo y estoy más en onda disto en meditación eso sube y así si se fijan todo el tiempo se está moviendo no es como que se quede estático claro pues así está la cosa aquí adentro es una locura cómo usas esto cómo lo interpretas hay diferentes formas de usarlo ya mencioné Alvin Lucier Lisa Park es una manera de usarlo también hay quien usa estas representaciones por ejemplo yo a veces lo hago en el trabajo que hago solo como un elemento visual no solo en el mal sentido sino es suficientemente poderoso como un elemento visual para construir otras cosas para proyectarlo para hacer algunas pinturas voy a mencionar a un artista mexicano Antonio Isaac Gómez él trabaja de manera muy interesante con estas cosas y una de las cosas que hace por ejemplo es que hace una serie de obras gráficas a partir de él se coloca esto que ustedes ven aquí el sensor seco transcranial y utiliza también realidad virtual utiliza varios elementos tecnológicos y como si fuera pintando en un lienzo pero en lugar de eso lo está haciendo a partir de un software e inteligencia artificial y va construyendo ahí de forma interna y tiene una serie que a mí me gusta mucho donde va expresando en esta especie de pintura virtual va expresando cómo es una neurona las diferentes fases de la neurona y trabaja con muchos elementos pero eso se vuelve muy interesante por ejemplo vuelvo a el arte neuronal tiene que ver con el uso consciente de la información neuronal no sólo con que se activan mis neuronas estos son algunos ejemplos de lo que llamo y reconozco como arte neuronal en el territorio de la tecnología es importante decir que si bien ya estamos en un punto donde contamos con tecnología muy interesante que me parece que es súper avanzada respecto a lo que había en el pasado y que va avanzando mucho cada día lo vemos en distintos territorios de lo tecnológico también es austera respecto a lo que vamos a tener en el futuro probablemente esto que yo traigo ahora en un tiempo bueno de hecho ya hay algunos sensores secos que son increíbles están estos demás canales hay uno que es un gorro tal vez haya quien lo ha visto que me parece que tiene 64 canales entonces una especie de gorro como de natación pero con todos los sensores y te lo colocas y en lugar entonces de reconocer estos 6 puntos está reconociendo 64 puntos diferentes del encéfalo están haciendo cosas muy interesantes y también hay software muy interesante están desarrollando software por ejemplo donde tú puedes reconocer tu estado como este tu estado de concentración y atención un montón de otras cosas como respiras si estás cansado cuando te cansas o sea un software específico para cada una de estas cosas pero este combo hardware software se vuelve muy relevante para el arte neuronal ¿por qué? porque es una manera en la que podemos evidenciarlo sobre todo evidenciarlo si yo les digo el funcionamiento neuronal interno está así todo el tiempo ustedes igual me dicen sí y me lo creen o me dicen no pero si yo les enseño esta gráfica que lo está evidenciando eso empieza a ser muy interesante y para mí esto es una de las cosas más relevantes que existen en nuestra época que tenemos tecnología que nos permite tener esto y observar esto esta tecnología es relativamente asequible y no ustedes se darán cuenta que yo tengo aquí una computadora que es no me acuerdo me parece que es 2012 es una computadora viejita aquí tengo una computadora nueva resulta ser que este sensor yo no lo puedo conectar a esta por todos los cambios que hacen constantemente las empresas o estos cambios algunos ya sabemos por términos por temas de obsolescencia programada o algunos porque es necesario para que siga avanzando entonces yo necesito esta computadora cuya batería ya no funciona necesito tenerla conectada para entonces poder tener en funcionamiento mi sensor seco transcranial en ese sentido también esta computadora ya está estabilizada con él si yo llego y trato de conectarlo en una computadora nueva puedo pasar no sé cuánto tiempo o sea puede ser que lo logre muy rápido puede ser que pase mucho tiempo y puede ser que no lo logre me ha pasado que llego y digo claro yo ya me la sé yo ya lo he hecho 20 veces y resulta que no es cierto la tecnología también ahí se vuelve difícil para nosotros y la otra uno pensaría es cuestión de dinero si yo tengo el dinero pues compro el sensor y compro probablemente sí a veces no es tan fácil porque resulta que esto no es un objeto de uso común entonces no lo encuentras en la tienda de la esquina entonces tú puedes tener el dinero y la empresa te dice sí pero te va a llegar sobre todo a países como México en el sentido de hay países donde ahí está ahí lo hacen y a lo mejor ahí lo tienen pero aquí te dicen te va a llegar en tres meses te va a llegar en seis meses te va a llegar en este es todo un tema también para el arte neuronal porque insisto la tecnología se vuelve importante y pienso si hay bastantes ejemplos de arte neuronal de lo que yo llamo arte neuronal pero pienso que habría más si tuviéramos más acercamiento a la tecnología más posibilidad de vincularlos con la tecnología lo cual tendría sus pros y sus contras obviamente un montón de gente queriendo hacerlo pero también más avance yo pienso ahora que el arte neuronal está un poco estancado en el territorio de ok tenemos la tecnología que nos da estas representaciones gráficas tenemos cierta información pero y luego ¿qué más hacemos con eso? ¿hacia dónde vamos? y pienso que probablemente esa es una de las preguntas muy interesantes en el territorio del arte neuronal ahora yo abordo como ya vieron y ya lo relaté el arte neuronal desde la perspectiva del encuentro con lo estético y desde cómo funciona toda esa información cuando va pasando en nuestro sistema pero no es la única forma de abordar el arte neuronal a mí me interesó mucho ese camino recordando que la neurociencia no es arte insisto que la neuroestética no es arte es el vínculo entre la neurociencia y lo estético para reconocer cómo funciona el asunto y que la construcción artística tiene que ver con un segundo momento segundo no sé pues pero con un otro momento donde yo empiezo a construir una obra eso que tradicionalmente llamamos obra de arte pero a partir de estos elementos como conclusión me gustaría entonces decir que el arte neuronal y repito un poco está vinculado con el uso consciente de información neuronal y cuando hablo de información no sólo estoy hablando a nivel teórico con el uso consciente de información y el funcionamiento neuronal del ser humano tanto para la creación como para la recepción es un tema muy interesante tanto para creadores como para perceptores yo lo he trabajado en los dos territorios porque también están todas estas preguntas de en cuanto al creador se relaciona con por qué creas como creas desde dónde cuáles son tus inquietudes y cómo funciona todo eso en tu sistema y en tu cuerpo en el momento de la creación ya no en el momento de la recepción y finalmente que este funcionamiento neuronal este procesamiento de información si es una carga teórica probablemente es algo que muchos artistas dirían a mí de qué me sirve saber que la información pasa de neurona a neurona claro podemos o no estar interesados en el tema pero yo he visto y corroborado mucho que los artistas cuando empiezan a reconocer esta parte teórica empiezan a tener obra creativa más sólida y más consistente porque dejamos solo de poner palabras en nuestra obra y empezamos a entrar de manera profunda en los universos creativos de la obra de arte con elementos con conocimiento de causa empezamos a aprender otras cosas y eso se vuelve bien potente y bien interesante otra vez desde el momento en el que creo y también he visto artistas sorprendidos por lo que generan sus obras cuando empiezan a ser más sólidas y más consistentes y con mayor conocimiento de causa y nada finalmente agradezco gracias